Solo estoy en mi habitación Mirándote desde un rincón ¿Acaso el tiempo es corto para hablar los dos? ¿Acaso el miedo es hondo entre tú y yo? Siempre es igual tú a tú y él Diciéndote todo está bien ¿Acaso el fuego es poco entre tú y yo? ¿Acaso el miedo es hondo para hablar los dos? Y volaré sobre tu piel Buscando el fuego inmerso Ya me cansé Solo encontré Témpano de hielo Témpano de hielo Témpano de hielo Hielo Hay polvo ya Sobre el reloj Sobre el cristal Sobre el amor ¿Acaso el miedo es hondo ¿Acaso estoy perdido en mi decisión? ¿Acaso estoy perdido en mi decisión? ¿Acaso confundido para hablar los dos? Témpano de hielo Y volaré sobre tu piel Y volaré sobre tu piel Buscando el fuego inmerso Ya me cansé Ya me cansé Solo encontré Témpano de hielo Témpano de hielo Témpano de hielo 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 Témpano de hielo Témpano de hielo Témpano de hielo Fim Y volaré sobre tu piel Buscando el fuego inmerso Ya me casé, solo encontré Mi temblor no me hielo Y volaré sobre tu piel Buscando el fuego inmerso Ya me casé Buscando el fuego inmerso Buscando el fuego inmerso Buscando el fuego inmerso